... Sí, bueno, la verdad que una reunión con Mauri siempre es muy importante, muy intensa por todo el contenido que tiene, por la experiencia que tiene como senador, como diputado, como gobernador y realmente hoy había muchos jóvenes profesionales y lo importante de remarcar es que había profesionales que no participan en ningún espacio político, pero que resultaron participando muchos de esta reunión y eso es lo que más quiero resaltar de esta reunión es que hay mucha gente que no participa en política, pero que sin embargo estuvo, preguntó, se sacaron muchas dudas de cuáles son las propuestas de Mauri como senador, que dio también un pantallazo general de la situación de la provincia, del gobierno actual y creo que fue una reunión y terminó una reunión muy interesante, muy importante. Y respondió a todo y de todo. Sí, por eso, es algo realmente impactante porque tiene un conocimiento profundo de todos los temas. Entonces, resultó muy productiva la reunión, creo que los que participaron, los que estuvieron, se van satisfechos, por lo menos con las respuestas concretas y como decía Mauri, no son solo contenidos de medios audiovisuales, sino que hay un contenido político detrás de cada política, sea la productiva, sea la de la salud, sea la impositiva, hay un contenido profundo y un trabajo hecho que viene ya desde hace un montón de tiempo y no son solamente spots publicitarios sin contenidos como lo que vemos ahora en la actualidad, en la política actual, digamos.